Nunca te vas a arrepentir De no haber desesperado No hay nada que no haga por ti Ciclos de mar en un mar hostil Piensa bien, ponte de ambos lados Hay algo que te quiero decir Sobre mí, sobre mí Sobre mí que está bien y mal Sobre mí que hará Na, 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 na Ven, calma sobre mí que calma 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 Ven, calma sobre mí que calma